de esas cartulinas que tienes en la mano hasta que logres precisamente que aparezca el número 4 preguntarle las veces que tú quieras son 40 segundos, así que todo lo tienes que hacer muy rápidamente ¿está claro mi querido Leo? bien, vamos entonces a quitarte esto de aquí de enfrente para que no te estorbe lo movemos de aquí y ya sabes tienes 40 segundos para colocar esos 4 títulos en cada uno de ellos y preguntarle a la computadora cuántos títulos tienes ¿está listo Leo? vamos a contarle 3 entonces para empezar a contar esos 40 segundos fuerte decimos 1, 2, 3, vámonos rápidamente pregúntale a la computadora cuántos títulos tienes tienes 2, hay 2 equivocados te recomiendo que le preguntes a la computadora ahora cuántos títulos llevas ya están los 4 ya están los 4 ya no lo muevas vente para cámanos ya estaban los 4 y ibas a meter la patota ya venía de ser feliz a moverle más vamos a constatar que efectivamente tuviste 4 aciertos aquí pusiste el de Nestlé volteamos y vemos que efectivamente ahí está Nestlé aquí pusiste en familia es el nombre del programa y efectivamente aquí está también el nombre del programa aquí pusiste Chenson y Chenson también acertaste y ahí está Chenson que no te la va a quedar y finalmente Mueles Troncoso el título de Mueles Troncoso y el logotipo estaba precisamente en el número 4 por lo tanto tuviste 4 aciertos y esos 4 aciertos le dan derecho a nuestro cuate que son a 250 pesos cada uno de ahí y hijo de mano que buena lana te ganaste mano 250 por 4 ¿cuánto es? mil 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 mano 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 950 mil pesotes te entregamos mil pesotes que no te gustan y el Leo que hay más que uno de tus latentes que no te la vas a acabar y lo más bonito de este programa este aplauso fuerte de este público que te vaya muy bien y vamos precisamente a este a a dejar cámaras y micrófonos su precaución Jorge Alberto Aguilera inicie su entrega de regalos precisamente nuestros cuates que nos hacen el honor de recibirnos a lo largo y a lo ancho de este continente y de este país me refiero a los cuates de la provincia así que adelante Jorge ¡vámonos ya! buenos días muy buenos días México buenos días a todos los cuates y cuatitas que nos acompañan a lo largo y ancho del territorio nacional y por supuesto también en todo el continente estamos deseándoles lo mejor en esta temporada ojalá que sea una temporada muy grata para compartir en familia para pasarla muy a gusto para disfrutar de momentos inolvidables y nosotros ya estamos listos para llevar los regalos de En Familia Conchabelo a los cuates de la provincia la provincia de nuestra república que seguramente será muy visitada en esta semana santa seguramente mucha gente va a aprovechar estos días para darse una vuelta por diferentes puntos del territorio nacional háganlo con mucho cuidado preparen muy bien sus automóviles manejen con precaución la carretera siempre impone hay que tener pues mucha paciencia también porque va a haber bastante tráfico Celaya, Guanajuato nos vamos hasta Celaya en el precioso estado de Guanajuato en el Bajío de la República Mexicana con un saludo muy especial para la gente de León por supuesto de San Miguel de Allende de Salamanca de Irapuato de Romita de Pueblo Nuevo de Yuriria de Pénjamo a todo el estado de Guanajuato lo primísimo le deseamos lo mejor tengo a la señorita Doralicia Ramírez Cano en la vía telefónica Doralicia ¿cómo le va? muy bien gracias me da muchísimo gusto saludarle me comenta aquí en su en su carta que toca el piano y guitarra me gusta tocar el piano cantar y se dedica a la música a eso se dedica por allá ¿cómo está Celaya? ¿cómo amanece? ¿está haciendo buena temperatura? muy rica muy fresca y además llena de cajetas bien contentos bien dulces ¿cuál es la cajeta? yo siempre he tenido mucha curiosidad porque ya ve que allá venden unas cajitas redonditas donde vienen diferentes tipos de sabores mejor dicho ¿cuál es la que tendrá más demanda? ¿cuál le gusta más a la gente allá en Celaya? la gente que vive allá en Celaya pues la de frasco la de frasco ¿pero puedo decir el nombre? no, no, no pero ¿cómo es? no, pero no se cobran ¿por qué es la que más les gusta? porque pues tiene diferente sabor a la de maderita a la de maderita además se acaba muy pronto la de cajita la de cajita se acaba muy pronto pues sí son porciones más pequeñas pero es como como un recuerdo uno que pasa por Celaya siempre compra una cajita de esas ¿no? sí, claro sí que venden de a 10 por paquetitos de a 10 bueno no me acuerdo de los paquetitos pero sí me acuerdo de unas que son así redonditas o unas más chiquitas que se las va uno comiendo en el camino exacto ojalá que visite la gente a Celaya y que disfruten pues de de esa cajeta que es verdaderamente riquísima y ahora Dorita cánese mil pesos mil pesos para que se vaya a disfrutar a Celaya que se está poniendo muy bonita mil pesos pero tendrá solamente una oportunidad el juego es acumulativo si no se los lleva se quedan para otro participante que se puede llevar dos mil todo en presencia de la supervisora de la Secretaría de Gobernación que nos acompaña hoy la licenciada Laura López Cepeda Dora le muestro detrás de mí aquí tenemos precisamente el logotipo de En Familia Conchabelo y quiero que se fije también como en este instante desaparece la letra N de En Familia que se ha transportado a alguna de las esferas que tenemos acá adelante no sabemos en cual ha quedado esta de tono amarillo es la número uno esta de color verde es la número dos y esta de tono naranja es la número tres ¿cuál le late a nuestra amiga de Celaya Guanajuato cuál volteo uno, dos o tres? Este la número ay la número tres uno, dos o tres el público le grita suerte 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 Dorita se me acaba el tiempo ay la la ay pues este esta la dos la uno la uno la tres la uno la uno esta suerte y ay Dorita aquí está la N y acá también había tachos en los mil pesos viajan hasta el vacío de la República Mexicana con los paisanos de Guanajuato hasta Celaya felicidades gracias que le vaya muy bien Dora saludos a todos saludos a todos a Celaya Guanajuato a todas mis amigas ¿en dónde están sus amigas? mis amigos están en Monterrey Nuevo León también ah pues un saludo para los amigos de Dora que están allá en la Sultana del Norte aprovechamos para mandarle un saludo a la gente de Nuevo León felicidades y nosotros vamos del otro lado de la Colonia San Pedro mandé Colonia San Pedro de Monterrey hasta en la San Pedro de Monterrey a todos los de la San Pedro Dora Alicia ¿usted está en qué colonia allá en Celaya? aquí en Celaya Guanajuato en Zona Centro en el centro desde el centro por la bola del agua ah por la bola del agua pues muchas gracias Dorita que le vaya muy bien vamos del otro lado tenemos mucho más esto es en Familia Conchabelo adelante suerte familia que baje rápidamente quien tiene este boletito otoño adelante que boleto es el número 308 que le pertenece a Guadalupe Nájera Molina ¿dónde está Guadalupe Nájera? si es tan amable de bajar aquí al estudio al piso vamos a ver que tal suerte tiene Lupita el día de hoy en este programa aquí viene y le recibimos con un aplauso si es tan amable fuerte el aplauso para Lupita que ya llega corriendo hasta acá gracias Lupita por estar en el programa le quiero invitar aquí hay tres llaves aparentemente iguales una de ellas abre este candado no sabemos cuál es así que tenga la bondad de escoger la que usted quiera y probar a ver si escogió la que abre ese candado escoge una prueba usted a ver si abre no abre no abre no se preocupe den usted la llave y ahora le invito a que escoja usted una catavicia de este lado está la catavicia que tiene nuestro cuate César y de este lado está Lalo ¿cuál catavicia escoge usted? ¿la derecha o la izquierda? la izquierda la izquierda por lo tanto Lalo enséñanos que hay ahí que no quiso precisamente ¿mande usted? no escucho sí vamos a ver qué es lo que hay para apoyar la economía familiar ahora que están tan caros unos limoncitos pues lo diré usted en broma pero es la verdad Jorge está bastante caro unos 70 el kilo 70 el kilo ajá ya lo pagó usted hacía 70 ya 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 bien vamos entonces a ver qué es lo que se ganó la señora en la catavicia número 2 que fue la que ella escogió en la catavicia 2 que hay don Jorge un excelente reproductor de DVD con sistema de realce de video y sistema antipolvo es por su regalo señorita que lo disfrute con mucha salud y además una mochila chenzo y el aplauso fuerte de este único que nos va a dar don Jorge necesitamos que encuentren la llave que abre este candado ¿tiene usted otro concursante? vamos a sacarlo rápidamente Toño mucha suerte familia que baje quien tiene este boletito que es el 433 es Idolina fiscal Vega Idolina ¿dónde está Idolina? ahí está vamos a ver si tiene la suerte ella de escoger precisamente de las dos llaves que quedan vamos a ver si escoge la llave que abra este candado buenos días Idolina gracias por estar en el programa ahí hay dos llaves escoga la que usted quiera a ver si tiene la suerte de escoger la llave esa prueba usted a ver si escogeó la llave buena a ver si abre ese candado si lo abrió muy bien ya lo abrió ya se lo está ahí déjalo usted le pregunto Idolina ¿quiere usted lo que está dentro de este dentro de este cajón o ¿quiere usted lo que tengo detrás de este de este espacio? sigue con esto bien ella quiere lo que está aquí dentro por lo tanto voy a preguntarle ¿quiere usted lo que está aquí adentro que sigue usted criándolo? ¿o quiere usted lo que tengo en mi bolsa de derecha? lo de aquí sigue sin tener sin querer lo que primero vamos a ver ¿qué había en el en este detrás de ese de esa cataricia número uno que no quiso ella? ¿qué teníamos ahí ¿do Jorge? doña Idolina no quiso una increíble tableta de chocolate de chocolate una tableta de chocolate creo que no la quiso porque si usted deje estar así que pero después de escoger eso quiso ella y escogió que ella sigue queriendo lo que está aquí y no lo que está en mi bolsa ¿verdad? entonces en mi bolsa le voy a explicar a usted que en mi bolsa tenía yo para usted y que usted no quiso es precisamente mil pesos mil pesos es lo que usted desahidó y no quiso y siguió usted con que lo que usted quería era lo que había aquí aquí adentro por lo tanto vamos a destapar precisamente que hay dentro de esta cajita que fue lo que ella definitivamente decidió tener ¿qué tenemos en ella señor Aguilera? para Idolina un maravilloso microcomponente dedicado con receptora MCM ecualizador lector de discos entrada USB y altavoces para máxima fidelidad ahí está mongos mire que bonito está hay globos y todo pero ahí está ese microcomponente que esperamos que lo disfrute usted con muchísimas salud gracias Irina además una mochila censo que le cerramos con mucho gusto y el aplauso fuerte de este punto de este punto Idolina Idolina llévese usted su cajita porque Juan Albert caras vemos corazones no sabemos mejor lléveselo usted y más vale seguro que usted se lo lleve y en este momento vamos a ir a un corte pero después de ese corte ¿qué sigue Don Corqué? vamos a tener la primera actuación de nuestros invitados de super lujo en este programa ya han estado déjame decirte que se trata de unos chavos muy prendidos muy jovencitos que inician en la Sultana del Norte en Monterrey Nuevo León y han trascendido fronteras y han rebasado cualquier expectativa ellos son DJs productores o sea que la música surge de sus tornamentos